Por lo menos Por lo menos que quiera olvidarte no lo consigo Comprendo que haberte amado es un castigo Castigo que me ha obligado a suplicarte Que vuelvas porque mi amor es todo tuyo Que vuelvas porque mi amor es todo tuyo Vuelve cariñito que te espero Te juro que si no vienes por ti muero Comprende que hoy te quiero más que nunca Por eso yo te pido que regreses Comprende que hoy te quiero más que nunca Por eso yo te pido que regreses Fernando y Gilda Miros Por más que quiera olvidarte No lo consigo Comprendo que haberte amado es un castigo Castigo que me ha obligado a suplicarte Que vuelvas porque mi amor es todo tuyo Que vuelvas porque mi amor es todo tuyo Vuelve cariñito que te espero Te juro que si no vienes por ti muero Comprende que no vienes por ti muero Comprende que hoy te quiero más que nunca Por eso yo te pido que regreses Comprende que hoy te quiero más que nunca Por eso yo te quiero más que nunca Por eso yo te pido que regreses Música Música Gracias por ver el video